Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre el amor y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! En el significado bíblico, amor es la misma esencia de Dios y es la virtud más importante de los cristianos. Este sentimiento es obligatorio y esencial para la relación con Dios y con nuestros semejantes. El amor es la ley y se encuentra en el autosacrificio y en el Calvario, en dar sin esperar recibir nada a cambio. El sentimiento del amor, la Biblia lo representa como a Dios. Dios en sí es amor, su manera de ser, su forma de ver el mundo, todo lo que Dios entiende por vida. Cuando el amor se encuentra en sintonía con la vida, es la más pura energía que puede emanar de una persona. El Espíritu Santo genera el amor en el caliente, convirtiéndolo en la prueba del discipulado. El amor tiene una clara conexión con la fe. Una fe que no se manifiesta, ni está en sintonía con Dios y con otros seres humanos. No es una fe real. El verdadero cristiano tiene que amar a sus amigos y enemigos. El amor es un sentimiento que viene y va. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejarnos tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado sobre significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web, que te dejaremos en la descripción y en nuestro canal.